Hoy Diosdado hizo una denuncia bien importante, se llama el Plan Cóndor. Yo hoy le voy a agregar a esa denuncia algo más, pero primero vamos a explicar qué es el Plan Cóndor. Póngame la primera lámina, por favor. Primero, Operación Plan Rock and Roll, entre Voluntad Popular, la MUT, de algunos partidos de la MUT. Vente Venezuela, Voluntad Popular. Plan Rock and Roll se llama, ¿verdad? Pásame la primera. Dice antecedentes. Voy a ir leyendo, porque es necesario, ir viendo qué es lo que estaban haciendo y hasta dónde llegaron. Por eso es que yo al principio les dije, nada, nada se hace por azar. En este país menos. Nada. Vean ustedes. La Operación Cóndor en el contexto suramericano de los años 70-80 fue un plan terrorista implementado para exterminar los movimientos progresistas y populares. Esta Operación Cóndor era impulsada, asistida y financiada por la CIA y ejecutada por dictadores de turno al servicio a los intereses imperialistas de los Estados Unidos de América del Sur. Esto lo expliqué yo ampliamente la otra vez. Lo expliqué ampliamente. Cristina Kirchner, en el año 2015, Rafael Correa, se refirieron al caso de Brasil y cómo a Dilma Rousseff en Brasil le darían un golpe de Estado parlamentario. Ya se había dado un golpe parlamentario en Honduras y se dio un golpe parlamentario en Paraguay. Ojo, se replicó en Brasil. Pasa al otro. ¿En qué consiste la Operación Cóndor Plan Rock and Roll? Es parte del golpe continuado de la ultraderecha. Es una réplica del golpe de Estado de abril de 2002. Los contempla, alegar, fíjense bien, y quiero que recuerden, porque todos los videos los pasé y hay unos contenidos allí que quiero que los recuerden. Es una réplica del golpe de Estado en abril de 2002 y consiste en alegar abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, convocatoria a un paro nacional y realizar una marcha hacia Miraflores, asedio a los cuarteles militares en la base aérea en La Carlota, ataques a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con participación de factores de la Iglesia Venezolana y participación de la Embajada de los Estados Unidos. Paro ahí. ¿Ustedes recuerdan cuando estaba Lilian Tinturi hablando? Artículo 72, fíjense bien, artículo 72, referéndum revocatorio, que ellos saben, no lo tienen. No lo tienen, y ahora se les acaba de suspender. Tienen dos problemas graves ahorita. Uno, que hay cuatro o cinco tribunales, creo, de Bolívar, Táchira, hay varios, de Carabobo, en donde le acaban de suspender la recolección del 2%, del, del, sí, del 2%, creo, eh, 2%, del 20% de la cosa o 2%. Bueno, la recolección esta que quieren hacer el 26, 28, el 26, perdón. ¿Qué pasa? Cuando ella habla del, 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 del artículo 72, lo muestra así por encimita, que es revocatorio, ¿saben que no lo tienen? Ah, pero se van al 350. Desobediencia civil. ¿Desde cuándo están hablando de desobediencia civil? Pero cuando ellos hablan de abandono del cargo, vean bien, porque aquí hay dos cosas nuevas que voy a enseñar hoy. Cuando van a abandono del cargo es porque el presidente salió al exterior y no solicitó permiso a la Asamblea Nacional, y obvio, no puede solicitarle permiso a la Asamblea Nacional para salir del viaje relámpago en los países árabes, hoy llamó desde Irán, no puede hacerlo porque simplemente la queridísima Asamblea Nacional está en desacato. Si el presidente, que fue lo mismo que pasó con el presupuesto, si el presidente solicita el permiso a la Asamblea Nacional, la está legitimando y está cometiendo un delito. Eso es lo que, eso queremos que quede bien claro. Sin embargo, la Asamblea Nacional se está tomando de allí para decir que Nicolás Maduro está huyendo. No, no, no está huyendo, está trabajando. Nicolás no es vago como ustedes, ¿me entienden? Pero ya ellos armaron el plan, vean, el 70 no les interesa. Y eso se los voy a confirmar luego con una grabación que tenemos. El 72 no les sirve para nada, porque ellos no pudieron. No pudieron, ni van a poder. Segundo, tienen un grandísimo problema. Muchos de estos partidos, Acción Democrática, Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia, están ilegales. Tienen que ratificarse ante el CNE con todas sus militancias. Tienen que ir, y no es nada. Cada militante que se inscribió, tiene que ir a ratificarse en el CNE para poder otra vez convertirse en partidos políticos. Ellos están ilegalizados ellos mismos. Y ojo, es una ley viejísima. Amelia decía el otro día que tenía cuatro años de cuando esa ley salió. Pero quien no participa, deja de ser partido. Deja de ser partido. No sé cuántas veces, quien no participa en dos procesos electorales o tres procesos electorales, deja de ser partido. Y tiene que ir otra vez a recolectar sus firmas de la militancia para poder pasar. Y no son firmas chimbas. No, tiene que presentarlas. Y no puede ser como lo que hicieron el otro día, 600 mil firmas chimbas, gente que tenía como dos mil años, como Matusalén, igual que Henry Ramos. No, no, nada de eso. Entonces ellos saben que tienen dos problemas graves. El partido MUT es el único que ha estado participando. Ellos no. Y salieron de la legalidad. Eso es culpa de ellos. Bueno, no tienen referéndum. A Baltasar Porras, ¿por qué lo nombran? Yo me atrevo a asegurar que alguien le dijo allá al Papa Francisco, padre, vamos a nombrar cardenal a Baltasar Porras, porque Baltasar Porras ya es un monseñor viejo allá en Venezuela y todo. Y creo que no le informaron completamente al Papa Francisco quién es ese sujeto. Ese sujeto es ladrón, ese sujeto está fuera de ley, ese sujeto es golpista, hay un viaje de demandas que tiene allá en Mérida. Pregúntenos para que ustedes vean. Y yo sé por qué lo digo. Y al señor lo nombraron cardenal, por algo. ¿Por qué? Más adelante van a saber. ¿Por qué? Porque necesitan a la Iglesia, en el golpe de Estado, en el pronunciamiento, fe de cámaras otra vez, conjuntamente con los sectores golpistas, políticos y la Embajada Norteamericana. Almagro, la OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos están jugando todo fuera de la Constitución, fuera. Están deslegitimados, están fuera de la ley porque están en desacato. ¿Los partidos políticos que representan están fuera de la ley? Yo no sé qué alcance tendría, yo tendría que preguntárselo a un abogado, qué alcance tendría de aquellos que fueron electos como diputados de esos partidos y siguen siendo electos. Digo, no sé. Pero hay un viaje. Esos señores, en el afán, como dijo el presidente Nicolás Maduro el otro día, en ese capricho por tumbar a la revolución, lo que hicieron fue deslegitimarse completamente. No solamente deslegitimados por todo lo que han hecho, leyes contrarrevolucionarias e inconstitucionales, una serie de elementos que lo sitúan a ellos fuera del margen, están al margen de la ley. Seguimos. Es parte de las continuas operaciones de la ultraderecha para salir del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moro, en este año 2016. Al tener muy claro que el referéndum revocatorio no puede realizarse este año. No hay referéndum. Ellos lo saben. Y tanto lo saben que en la grabación que voy a presentar lo admiten que el día en que vayan a firmar, el problema no es firmar, el problema es generar las condiciones para un golpe de Estado. La desestabilización. Sigue, la otra. Dice aquí, es una agenda oculta planificada por la MUT y los partidos violentos de voluntad popular y venta de Venezuela, liderados por Leopoldo López y María Corina Machado. Entre los cabecillas de la operación figuran Lester Toledo, Warner Jiménez, David Smolansky, Urosa, por cierto, es familia de Urosa, otro de la iglesia, Delson Guárate, Daniel Ceballos, Gaby Arellano, ojo con ese nombre, John Goicochea y Freddy Guevara. Esta operación coincide con el plan que ejecutaría Ceballos después de su fuga el primero de septiembre. Pero no pudo. Coño, porque algo debemos haber aprendido en inteligencia, digo yo, no desde el año 2002. ¿No creen? Dice aquí, esta operación tiene mucho que ver con el viaje de Lilian Tintori y Patricia Ceballos al Perú, ya que aparte de reunirse con el presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, se reunieron con el embajador de los Estados Unidos de ese país, Brian Nichols. Por cierto, por ahí tenemos una grabación, no la voy a pasar ahorita, del presidente de Perú, invitando a la autopista a la chica fantástica. Presidente del Perú, métase en su peo en su país, pero no se mete en este. Tiene que haber una nota de protesta. Tenemos el video del presidente llamando a la desestabilización e invitando a esta señorita a que se vayan a la calle. Tenemos el video, pues lo tenemos. Seguimos. Fase de la operación está compuesta por cuatro fases. La primera fase era el 14 al 25 de octubre, la segunda fase el 26 al 28 de octubre, todas se les han ido cayendo, de paso. Fase, tercera fase, 29 de octubre, el 9 de noviembre, y cuarta fase, el 10 de noviembre, y día subsiguiente. Pásenlo. Primera fase, del 14 al 25 de octubre. Fíjate bien, esta fase se activa una vez que el TSJ decide, con relación a la recolección de firmas del 20% por Estado, la MUT mostrará una imagen de supuesta unidad absoluta, lo que coincide con la rueda de prensa del día 21 de octubre. promocionarán el concepto inconstitucional referéndum revocatorio popular. Ya ustedes van a saber por qué lo hacen. Ellos ahí comienzan a meter lo que llaman frases que vayan quedando en el subconsciente. Así igualito que cuando tú salió ahí el video diciendo esta cola me evitará todas las colas de comida. Mentira. Siguieron aplicando y profundizaron, le dieron duro. Todavía hoy las transnacionales y las compañías grandes de alimento, incluyendo la de Mendoza, siguen aplicándonos la tenaza económica. Dice aquí, como parte de la desobediencia civil es la deslegitimación del CNE, teniendo como objetivo, fíjense bien, es deslegitimación de un poder, el poder electoral. Y eso va concatenado cuando le decían ampona, a las del Tribunal Supremo y a las señoras del Tribunal Supremo y a las señoras del CNE, señoras rectoras y a la presidenta del Tribunal Supremo. La Asamblea Nacional, y decía aquí, teniendo como objetivo revocar inmediatamente al presidente de la República, la Asamblea Nacional y los diputados de la derecha convocarán una sesión extraordinaria para darle el rostro legal al referendo revocatorio popular, juramentando una comisión de juristas y de notables que se haría cargo de impulsar tales defesos jurídicos. Aquí yo tengo la resolución. El comunicado lo tengo yo. Me llegó por coincidencia, me llegó así, mira, por los caminos verdes. Porque hay una cosa que ellos no saben. Hay mucha gente a su lado que sabe que lo que están haciendo es una locura y están informando. Porque saben, saben de la maldad que hay ahí y saben de lo que pueden ocasionar, el reguero de sangre que pueden ocasionar. Y la gente nos está informando. A mí me hicieron llegar la resolución de la Asamblea Nacional que todavía no han sacado. La tengo aquí. Dicen, para darle el rostro legal referendo revocatorio, tal, tal, tal. Y, claro, a Henry Ramos, esto coincide con lo anunciado por Henry Ramos el día 21 de octubre en rueda de prensa nacional cuando convoca para el día domingo 23 una sesión extraordinaria. Mañana. Mañana es que van a sacar este papelito. Cuidadito. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. El 22 de octubre, el 16, concentración y toma de la autopista, que era hoy, se les cayó. Se les cayó. Ellos esperaban un gentío, pero se les cayó. ¿Ven? Pasa el otro. Segunda fase. Es que la gente ya no cree en eso de la... ¿Cómo se llama? De la superchica. La gente ya no se cae, no se cae a coba. Segunda fase, el 26 y 28 de octubre. Gran paro general el 26. ¿Qué cosa? Que es el día de la... O sea, que estaba pautado antes de que se emitiera la resolución por los cuatro, los cinco tribunales y el CNE tuviera que suspender la recolección de la firma. Paro general casualmente ya anunciado por la MUT el 21 de octubre. Días 26, 27 y 28 convocarán a una falsa y aquí porque ellos le llaman este... Referéndum Revocatorio Popular. Van a llamar a una falsa e ilegal recolección de firmas colocando en la planilla la frase esta firma te revoca. ¿Saben lo que van a hacer? El 26. Van a hacer las planillas y se van a... van a auto... firmar sin máquinas de CNE sin nada. Pues imagínense si estos degenerados son fraudulentos con las máquinas y con las listas ¿cómo serán solitos? ¿Cómo serán solitos? Y dice aquí aspiran a recolectar más de 7.5 millones de firmas. Claro, con firmas planas. ¿Sabe que estaba recordando yo a Mendoza, Enrique Mendoza cuando se presentó con 40 millones de firmas? Yo me quedé así y les 40 millones más habitantes que Venezuela. Y dice aspiran recolectar más de 7.5 millones de firmas convertir los 1.356 centros de recolección en puntos de resistencia y de asambleas de ciudadanos activadas. ¿Dónde ustedes creen que la van a activar? En donde estaban las guarimbas porque les voy a decir una vaina papetales no van a poder ni en Catia tampoco ni en Propatia ni en los barrios ahí lo tienen negadito y si hoy se les dio permisito ahí mira se les permitió que trancaran la autopista échenle bola si es que creen que van a trancar las autopistas y la calle el 28 ah perdón pedirán la presencia de ONG y autoridades de gobierno aliado que ya lo tenemos ya ellos los tienen por ahí el grupo aquel que se presentó por allá en Estados Unidos en Miami con Uribe imagínese Uribe con Uribe y autoridades de gobierno aliado de la ultraderecha para avalar dicho proceso dándole legitimidad internacional o sea nuestros poderes no sirven ¿qué tal? o sea aquí no hay un poder electoral aquí no hay un poder judicial aquí no hay un poder ciudadano aquí no hay nada un poder moral ¿qué tal? o sea van a venir los expresidentes firmantes de aquellos van a venir van a decir eso que acaba de hacer Lilia Titor y compañía que recogieron esas 7 millones y pico de firmas planas son legales ¿qué tal? van a pensar por nosotros pasan por encima de nuestra soberanía como Estado pues y dice que el 28 de octubre anunciarán al país la victoria ya de una vez vayan anunciándola y la revocatoria del presidente Mauro pásame la otra fase 3 del 29 de octubre al 9 de noviembre el 29 de octubre gran concentración en todos los estados del país el día redoble de campanas en las iglesias se fían por qué lo de Baltazar Porra ustedes creen que nombraron a Baltazar Porra cardenal porque el muchacho está viejito y bueno entonces hay que darle el cocio ese cardenal la cosa rojita esa que se pone ¿no? Loro viejo no aprende ¿cómo dice? este perro viejo no, no no, no perro huevero ni que le den en la trompa compadre y sobre todo si es viejo Pedro huevero ni que le den en la trompa dice aquí el 30 de octubre vean ustedes vean cómo la iglesia va a trabajar aquí sobre todo la jerarquía de la iglesia católica van a realizar misas de acción de gracia en todas las iglesias del país acompañadas de un cacerazo nacional a las 8 pm ve cómo le van tú sabes todos en las misas ¿ustedes se acuerdan cuando le colocaban a Chávez tres vírgenes así para cruzarlo? una la pusieron en Cagua otra la pusieron allá por la encrucijada de Carabobo y así cruzaban a Chávez para pues quitarle el demonio al diablo y que se entregara a las transnacionales dice aquí el lunes 31 de octubre una marcha hacia la asamblea nacional ya te aviso Chirulí el 1 de noviembre entrega de la firma a la asamblea nacional ya te aviso Chirulí el 2 de noviembre sesión extraordinaria de la asamblea nacional con homenaje a los caídos en la lucha por la democracia claro ahí no van a hacerle homenaje a los 43 muertos de la salida ni a los 12 o 13 muertos del llamado a la rechera ni a todos los muertos que han ocasionado desde que el presidente Chávez llegó al poder esos no van a entrar en la lista el 3 de noviembre destituyen al presidente Nicolás Maduro y aquí tengo el documento por causa del referendo revocatorio popular sin participación del CNE ni del poder popular nada agregando problemas con su nacionalidad que lo de la nacionalidad como a ellos no le ha cuajado pero si quieren meterlo de abandono de cargo va al otro el 5 de noviembre toma simbólica de la base militar Francisco Miranda en la Carlota en forma no violenta dicen ellos para solicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que haga valer ese proceso revocatorio ilegal en el interior del país se rodearán los recintos y cuarteles militares emblemáticos portando pañuelos blancos y con la seula de identidad en la mano el 6 de noviembre convocatoria paro por 48 horas para pedir que se acate el referendo revocatorio popular no avalado por el CNE hecho por ellos los días 7 y 8 de noviembre serán ruedas de prensa para dar parte de los resultados me acuerdo las partes de aquello de del paro cívico del paro petrolero que el paro el paro se nos fue de las manos ¿te acuerdas? Carlos Ortega ¿cuál paro? ¿cuál paro? el 9 de noviembre se efectuarán trancas en las principales vías del país para exigir el cumplimiento de los resultados referéndum revocatorio popular Gene Sharp se quedó pendejo revolución de colores sígueme la otra cuarta fase 10 de noviembre y día subsiguiente el 10 de noviembre se enviarán misiones a diferentes países para anunciar al mundo los resultados referéndum y solicitar respaldo internacional ahí le van a dar realitos a Lilian Titori a Mixi Capriles a Diana Agustino a todas para que salgan y viajen por el mundo van a visitar Magro van a visitar exactamente los países que ellos quieren visitar pues la trilogía pues Miami Bogotá Madrid esto es lo que van a visitar y dice aquí se harán anuncios de acciones en recta final y una marcha a Miraflores y luego acciones para la transición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General de la República pásame la otra no tenemos más no hay más esta es la última ah este es el concejal por eso es que yo decía que a mí me da un dolor ¿vale? cuando yo veo que un muchacho cae en esto por disociación papá porque les meten esas vainas en la cabeza mira el concejal fue por el municipio de San Cristóbal José Vicente García fue capturado el 18 de octubre con uniformes militares dos granadas de mano explosivas y dos granadas lagrimogenas apoyó el plan de la salida en el año 1014 es considerado mano derecha Daniel Ceballos se fugó hacia Cúcuta Colombia donde se conoció que entrenaba a los jóvenes en práctica paramilitar en el estilo de Pérez Venta realizó una huelga de hambre por cinco días en junio de 2015 en la plaza del Vaticano en Roma con el concejal suplente Martín Paz pidiendo la liberación del monstruo de Ramo Verde y de Daniel Ceballos en septiembre de 2015 pide asilo al gobierno mexicano por considerarse un perseguido político regresó a San Cristóbal en marzo de 2016 cuando se enteró el proyecto de ley de amnesia criminal tenía proyectado entregar las granadas a varios sujetos de bandas criminales para utilizarla contra las instalaciones de la sede de la policía regional y de la gobernación del estado Táchira pasa aquí tienen operación Cóndor codificada información obtenida del teléfono incautado José Vicente García y dice así por ahí operación Cóndor Augusto García vean detalladamente el mensaje cuatro letras distintas más grandes que las otras rock and roll abran este archivo y pongan las cuatro letras pónganlas en el orden que se les envíe las cuatro letras a mí no me abre el archivo hay alguien por ahí que dijo que no se le ve avise si alguien pudo abrir no por aquí no ese es el plan de MSM María Corina Machado sígueme pasando información obtenida el teléfono aquí tenemos a Freddy Guevara dos fechas importantes seis y doce como hitos para veinte por ciento paro cívico el seis y doce ir al CNE en medio de estos días planteamos una campaña para deslegitimar al CNE ir generando la amenaza al gobierno con un mensaje muy claro o nos dan las condiciones o participaremos en protestas participar en protestas a tenerse a las consecuencias de no permitir que millones de venezolanos expresen su descontento firmando será el gobierno quien lleve a la gente expresa su descontento de otra manera ¿por qué se le enfrentaron a Freddy Guevara en la autopista? porque pegaron un frenazo que dejaron la raya amarilla ellos iban el primero de septiembre a hacer el golpe iban a comenzar pero no pudieron por eso Freddy queda como un bolsa delante de los violentos y no podía contar lo que pasaba pero pegaron un frenazo ¿verdad Freddy? sigue aquí está la operación Cóndor plan de retas partidos violentos de la ultraderecha si hay otra por favor ya está Smolansky están varios está Gaby Arellano ok ¿hay otra? esta es la última ok ¿por qué yo digo que la oposición violenta venezolana y terrorista le ha venido mintiendo a todo el país sobre todo a sus adeptos señores yo sé que ustedes me ven muchos de los que creen en la coordinadora MUT la coordinadora democrática o mesa unidad democrática es lo mismo es la misma vaina lo del referéndum escúchese bien nunca nunca estuvo en la mente de ellos a ustedes los han movilizado para un supuesto referéndum que ellos jamás han querido hacer nunca no lo tuvieron nunca en mente ellos sabían por eso es que ellos 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 llamaron a recoger las firmas tarde ellos sabían que el referéndum no no era el objetivo por las vías legales ellos no iban a hacer nada olviden y lo peor de todo es que les han venido mintiendo de manera sistemática para cristalizar un plan golpista para concretarlo para hacer el el trabajo ustedes de verdad creen que Lilian Tintori Gaby Arellano y todos ellos de verdad ustedes creen de verdad ustedes creen que la marcha de hoy fue para solicitar referéndum revocatorio para el 2016 de verdad ustedes lo creen se lo estoy diciendo a los partidarios de la MUT Gaby Arellano dejó un mensaje para varios de su cómplice y a alguien se le chispoteó vamos a ver qué dice ese mensaje rueda hermanos yo creo que el gobierno está acelerando su salida y está midiendo la capacidad de respuesta mi sugerencia a cada uno de ustedes es que en el proceso del 26 27 y 28 ustedes no coloquen su gente dentro de los centros coloquen su gente en los centros de votación afuera agitando o sea los liderazgos que hacen falta para conquistar y promover la salida de esta dictadura en la calle es que el 28 nos montemos a que todo el mundo se quede en la cola hasta que firme el último y evitar que saquen la máquina del centro de votación hasta que salga el último creo que esa debe ser nuestra línea y prepararnos para fomentar la agitación de cara a generar el quiebre creo que por allí es donde vivir nuestra actividad impulsar lo que queda de días sobre el tema de que los jóvenes voten voten no firmen primera hora de la mañana no se metan ni se maten por tema electoral de meses porque ese no es el proceso en este momento el proceso de agitación el proceso de convertirnos en los liderazgos en la calle prepararnos a los liderazgos en la calle creo que eso es lo que va yo ahorita voy a ver cómo está el tanteo vamos a ver cómo sale la marcha del sábado de las mujeres que es de todo el mundo que bueno hoy la moto está haciendo todo lo posible por boicotearla y pararla pues por eso le agradezco todo el apoyo a través de redes y lo que estás haciendo para convocar a cada uno de ustedes y cada uno de sus equipos abajo aguas abajo porque hoy esa actividad está saliendo contra viento y marea y en especial contra el cogollo de la moto esto ojo es para ustedes no hay fundir solo para su consumo que se vayan preparando que si llegamos al 20 27 y 28 se encarguen de agitar de movilizar y sobre todo de que la gente se quede en la calle el reto no es la gente que firme el reto es la gente que se movilice alrededor de los centros y que se vea una gran movilización de calle eso creo desde mi óptica lo que debemos hacer por favor si escuchan este voice no enviar a nadie ni reenviar a nadie esto es solo para consumir a ustedes ni reenviar a sus equipos solo para que ustedes lo tengan y manejen la información por favor ahora lo sabe toda Venezuela ese voice se fijan lo que les estoy diciendo el referéndum nunca lo tenían planteado ya se los voy a repetir nunca tuvieron planteado el referéndum de hecho la importancia de lo que ellos llaman referéndum revocatorio popular es generar violencia generar las condiciones para la violencia lo de las firmas ese no es el problema ellos pueden agarrar y poner es más desde hecho ahorita como el CNE no va a participar en ese revocatorio este ese referéndum revocatorio popular ¿verdad? ya ellos deben estar firmando la firmando planilla ahorita ya de una vez si no no necesitan el CNE para eso y con que se aparecan este como te digo de buena fe que vaya gente a firmar pues porque no quiere a Maduro no quiere a la revolución bolivariana no quiere pues el que se aparezca solamente va a ser la mampara pero realmente el objetivo de ellos es generar las condiciones para una revuelta ¿verdad que sí Gaby? ese voice que mandaste Gaby Gaby